Hola amigos, Mr. Pablo Ossó con otro vídeo. Esta vez estamos en el pueblo de Trevías que pertenece al municipio de Valdés donde vamos a empezar la ruta PRAS05 y os voy a comentar todo acerca de esta ruta de camino allí. Bueno pues esta ruta se llama ruta de los yugarinos tiene una longitud de 9.5 kilómetros y tiene una cosa bastante interesante y es que a lo largo de esos 9.5 kilómetros vais a tener la oportunidad de ver unas vistas relativamente buenas pero también tendréis acceso a tres fuentes en tres diferentes puntos de la ruta con lo cual nos va a faltar agua en absoluto yo creo que la dificultad de la ruta es muy baja o sea no es difícil en absoluto y es muy fácil de seguir y de hecho en muchos tramos vas o bien por la carretera o bien por caminos forestales. Bueno pues este río que veis aquí es el río Espa que hemos tenido la oportunidad de ver cuando hicimos la ruta PRAS01 y 02 pues es el mismo río y allí al fondo veis el pueblo de Trevías donde empieza la ruta. Y ahora si utiliseré hasta la ruta. Maci o luz llamada se haeld que nos espera tan answeros como un poco más. Gracias por ver el video Bueno, este pueblo que veis aquí es el pueblo de Balsera Al que volveremos a ver de camino de vuelta Cuando entremos por la parte más bonita O en mi opinión, la parte más bonita del camino Y ese que veis ahí es el espantapájaros local Y aquí tenéis uno de esos horreos que son enormes Y así poco a poco llegamos a lo que es la Fontona O Fuente Grande, en Asturiano supongo Que es la primera fuente de las tres Que tendremos oportunidad de ver en el camino Allá al fondo veis un horreo muy bien cuidado Pero también unos tiestos para la planta Que es bastante divertido, la verdad Este es un ejemplo clásico de un paisaje típico asturiano Cuando uno piensa en Asturias O por lo menos a mí me pasa Que es lo que me viene a la cabeza Montañas al fondo, prados verdes preciosos Y pueblos esparcidos alrededor Con bosques Montañas al fondo, prados verdes preciosos Vamos al polvo de billar vainas Que quiere decir que no estamos lejos de la segunda fuente Montañas al fondo, prados verdes preciosos un gato que parece que tiene ojos tristes pero son las manchas de los ojos por cierto que he visto en esta zona he visto un montón de gatos supongo que es por la habilidad que tienen de cazar ratones porque estaba plagado de ellos la verdad y hablando de gatos aquí tenéis más gatos tomando una siesta al sol y esta es la fuente la pena que es la segunda del camino es la fuente la fuente la fuente la fuente la fuente y así poco a poco llegamos al pueblo que se llama Yende Castillo que entiendo que puede significar límite de castillo aunque no estoy seguro la verdad no estoy seguro la fuente hola Y aquí a mi derecha veis balas de forraje, entiendo que es para el ganado. Y allí en la lejanía veis una casa abandonada, de muchas de las que he visto en mis caminos por Asturias. Está lleno, lleno de casas abandonadas. Y esa por lo que veis tiene que haber sido una casa enorme. Aquí veis la parte frontal, ya veis que no tiene ya ni puertas, ni ventanas, ni nada. Y está totalmente abandonada por lo que parece. Ahora os enseño la parte izquierda de la casa. Pues esta es la parte de atrás. Como veis, tiene que haber sido una casa espectacular, la verdad. Y ahora dentro de nada dejamos la carretera y entramos por una especie de pista forestal. Que nos dará la oportunidad de pasar a través de un bosque primero de eucaliptos y después de pino. Ya veis, a esto me refería cuando hablaba de que la ruta era fácil de seguir. Porque tenéis carreteras anchas y después tenéis pistas forestales. La única parte que yo diría que puede ser un poco complicada a la hora de volver es cuando vuelves hacia la alcera. Es un camino por un bosque y no tiene la anchura que tiene lo que veis aquí. Pero aún así no creo que sea difícil de seguir, la verdad. No creo que sea difícil de seguir, la verdad. No creo que sea difícil de seguir, la verdad. Yo no sé que sea difícil de seguir, la verdad. No he conocido de la lavadora en medio de ninguna parte. Yo no sé muy bien qué hace la lavadora ahí, pero lo único que espero es que sea algo temporal. Pues a lo mejor alguien que la ha dejado ahí para que alguien más vuelva a buscarla. O algo así. Al menos es lo que prefiero pensar, la verdad. Bueno amigos, he encontrado este sitio que es muy bueno para tener una comida muy rápida. Hay una fuente aquí al lado, así que es perfecto. Voy a comer rápidamente, descansar un poquitín y continuar. Bueno, y aquí veis el efecto que tiene una buena comida y un poco de descanso. Como veis estoy lleno de energía ahora, no hay más que verme. Mira, esto es la parte que os comentaba. Esto es cuando vas de camino a Balsera y es donde, como os comentaba, en mi opinión, es la zona más bonita de la ruta. Entonces, ya está listo. Y esto es uno de los, creo que son dos, molinos abandonados que hay aquí. No me he podido acercar más a este en particular porque estaba rodeado de zarzas y de ortigas. Así que no he podido entrar. Pero hay uno un poquitín más abajo. Me voy a acercar ahí y voy a enseñaros cómo es cuando me acerco a él. Esto supongo que es el agua que alimentaba el molino. Y eso que veis allí debajo es lo que creo que era un molino. Que tiene el tejado totalmente derrumbado y ahora os voy a enseñar por dentro. Me hubiera gustado que alguien se dedicara a restaurar este tipo de edificios que han tenido su importancia histórica y que es una pena verlos como están. No es el primer molino y probablemente no es el último que me encontraré en este estado tan malo. Como veis es todo escombros la verdad. No, no es el primer molino. No, no. Bueno, y como veis llegamos a Balsera y me he encontrado que había gente reparando un tejado de pizarra en uno de los edificios. Y esto es lo que han sacado del tejado. Este es el tejado antiguo que lo han metido en ese contenedor. Y un poco más allá había un palet que tenía las hojas de pizarra que se utilizan para reparar el tejado. Si os fijáis ahí en el fondo, hay dos personas reparando el tejado. Supongo que lo que hacen es coger esos rectángulos de pizarra, cortarlos a la medida adecuada y reparar el tejado de esa manera. Me pareció bastante interesante y creo que es una oportunidad para mí de enseñaros cómo estos tejados que vemos, tan típicos de estas casas, se reparan. Y finalmente llegamos al puente colgante que me permite cruzar el río Espa y que señala que estamos a punto de finalizar la ruta. Bueno amigos, como podéis ver detrás de mí, acabo de cruzar el puente colgante y eso quiere decir que estoy a punto de terminar la ruta. Me gustaría deciros que espero que hayáis disfrutado el vídeo conmigo y que si lo habéis hecho no os olvidéis de suscribiros, puesto que ayudáis un montón al canal y me ayudáis a mí también. Y por último decir que espero que la vida os traiga un montón de razones para sonreír y si no es así, seguir peleando porque es una cuestión de tiempo. Así que hasta el próximo vídeo, que tengáis un día estupendo. ¡Gracias! ¡Gracias!